Para ello, para gloria, si decían, ah, somos grandes, no, detrás de esto venía el problema grande, bendito el nombre, maravilloso, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, nosotros tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que mirar al Señor, bendito, tal vez ellos, si hubieran sido otros, se hubieran engrandecido, o me están comparando con Mercurio, me están comparando con Júpiter, así que soy algo grande, soy algo especial, gloria al nombre de Cristo, y aquí dice, que entonces, los varones, que hacéis esto, nosotros no somos hombres semejantes, nosotros somos hombres simples, que andamos predicando la palabra, no hay en nosotros vanidades, bendito el nombre del Señor, y ellos le están aclarando, y le dicen, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, nuestro Dios nos ha bendecido, es un Dios que anunciamos, no es el Júpiter, no es los dioses que ustedes tienen aquí, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, ese es el que nos ha bendecido, ese es el que nos ha capacitado, ese es el que nos ha llenado, y diciendo estas cosas, entonces, difícilmente lograron impedir, que la multitud les ofreciera el sacrificio, y el 19, mire lo que dice, entonces, entonces, vinieron unos judíos de Antioquía, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, bendito el nombre del Señor, había hablado del Espíritu Santo, o no había hablado, había hablado, les había guiado, les había llevado hacia adelante, sin embargo, aquí vemos, que Pablo fue apedreado, y lo creían muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad, porque creían que ya estaba muerto, cuando los discípulos le rodearon, él se levantó, parece que se estaba haciendo el muerto, bendito el nombre del Señor, se levantó, rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, bendito el nombre del Señor, y al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe, entonces, los vemos, que era un ministerio unido, se apoyaban, se respaldaban, ellos estaban respondiéndose el uno al otro, era algo especial, la unidad que había entre ellos, maravilloso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Cristo, entonces, cuando nosotros nos ubicamos ahí, en ese verso 19, ya, o llegando al capítulo 15, vemos el concilio de Jerusalén, vamos a resumir esto, entonces algunos, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, entonces venían unas enseñanzas, que estaban desvirtuando, yo digo la sangre de Cristo, el poder de Dios, bendito el nombre del Señor, y nosotros no podemos hacer eso, gloria al nombre maravilloso del Señor, había contienda, había disolución, Pablo y Bernabé con los de Judea, en el verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y contienda, miren el verso 2 del capítulo 15, esto no era una reunión cualquiera, miren mis hermanos, aquí en el movimiento se han dado reuniones, pues es que ustedes nos ven a veces tranquilos y gracias a Dios ahora estamos en armonía, gracias a Dios, pero en tiempos pasados, aquí nosotros teníamos unos problemas en las reuniones y se paraba uno y daba puño, que yo no vamos a decir nombres aquí, pero aquí están mis compañeros y saben que yo estoy hablando y de que estoy hablando, bendito el nombre del Señor, porque estoy en el lugar santo, que se ha constituido casa de Dios, bendito el nombre del Señor, miren mi hermano eso era una cosa que no había forma, si no entrábamos por los canales, por el pensamiento de esa persona, si no, si había algún desacuerdo con lo que pensaba esa persona, mire era una cosa que una vez a mí me llevó con el dedo hacia una pared, que yo dije listo aquí me va a caer a puños arriba, eso es, eso llegó a ser el movimiento y al principio estoy sacando algo que quizás nunca, pero yo he sabido de reuniones de concilio y me lo contó un pastor que en medio de la reunión no se ponían de acuerdo y se demoraba la reunión y no se ponían de acuerdo y uno de los pastores abrió el maletín y sacó un revólver porque tenía permiso de arma y lo puso en el medio y dijo ahora se va a resolver esto, también puso el revólver allí, eso es verídico, si les digo, bueno y yo estaba oyendo hace poco de una convención de un concilio que decían no dejen los internet, bendito el nombre del Señor cuando una vez se publicó que en un retiro o convención de obrero se había consumido en las televisiones de ese hotel en triple S, habían consumido más que otros grupos que habían ido que no eran cristianos, imagínense con los internet, vayan con los internet, bendito el nombre y nadie puede entrar si no lleva su internet, aquí lo que hace falta, lo que hace falta, lo que hace falta es la palabra, la palabra, la palabra de nuestro Dios, maravilloso el nombre del Señor, maravilloso el nombre de Cristo, bendito el nombre del Señor, entonces aquí hubo una discusión y contienda no pequeña, a mí me gusta que vean en la Biblia porque para que no digan a este hermano Álvarez le gusta exagerar, ese verso 2 de ese capítulo 15 lo dice, reunión contienda disensión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles porque la cosa estaba tan brava, mira al punto que había llegado Bernabé en este caso Pablo y Bernabé y Saulo que era, que era Saulo bendito el nombre del Señor Pablo al punto que como Dios lo estaba poniendo en gracia, que entonces en medio de un conflicto o sea tenían la capacitación, tenían la experiencia para abrigar con un asunto difícil, porque este asunto era un asunto difícil y allí enviaron a Pablo y a Bernabé para darle solución a esto, cuando llegan ellos bendito parecía esto no es asunto de creernos, bueno llegué yo y ya se resolvió el problema, no mi hermano a veces llegamos aunque estamos preparados para muchas cosas por los años que llevamos, bendito el nombre del Señor pero siempre hay que descansar en el Señor y hay que pedirle dirección al Señor y no podemos ser impulsivos, maravilloso el nombre de Cristo y aquí dice entonces hicieron que ellos vinieran, entonces la multitud bendito el nombre del Señor entraron ellos pero la cosa se ponía brava, el asunto no se podía arreglar, estaba discutiendo Pablo y Bernabé pero ellos no entraban en ningún acuerdo al punto que el verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, porque entonces ellos tuvieron que explicarle, miren los gentiles están abriendo el corazón, los gentiles en otras palabras son más sencillos que ustedes, los gentiles no están en las contiendas y en las discusiones que están ustedes, en palabras como ellos sabían darlas le estaban diciendo y entonces aquí nosotros encontramos que estaban diciendo, Dios está haciendo maravillas y portentos, ustedes están abandonando las maravillas, los portentos para estar en contiendas, no es tiempo de contiendas, no es tiempo de separarnos, no es tiempo de estar hablando mal de uno y mal del otro, bendito el nombre, no, no, es tiempo de unirnos, de unirnos y de unirnos como un solo hombre, bendito el nombre del Señor, y entonces dice se callaron, y Jacobo respondió diciendo, varones hermanos oídme, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre, bendito el nombre del Señor, y allí les empezó a explicar, este pueblo definitivamente Dios está abriendo una puerta para este pueblo y esta es la hora de los gentiles, le damos gracias al Señor, ¿cuántos le dan gracias al Señor por eso? Porque nosotros entramos, somos de los gentiles que somos salvos, bendito este es el pueblo, este es el pueblo por el cual Bernabé y Saulo y Pablo estaban hablando, estaban debatiendo, estaban aclarándole, es que el poder de Dios está, pero entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, bendito el nombre del Señor, vamos a enviarlo, porque vean que Pablo estaba en el número 5, después pasó al número 2, después pasó al número 1, porque el Señor, que lindo que nuestro Dios promueve a los que son fieles, en ese informe que se pidió, en esos números que hay que llevar, en esos contables que tenemos que tener en la iglesia, cada iglesia, para tener todo claro, cuando lleguen a inspeccionar y a chequearnos, allí le dicen, no, nosotros no vamos a hablar con ustedes, no tenemos nada que decirle, que no tenemos nada que decirle, Gracias.